Hola, si hablamos de puertos espaciales, con seguridad lo primero que se nos viene a la mente es el famoso puerto espacial de Cabo Cañaveral y el Centro Espacial Kennedy, ambos ubicados en Estados Unidos, en Norteamérica, donde desde 1950 se lanzaron los primeros cohetes al espacio y donde en 1969 salió el histórico Apolo 11 con la primera misión tripulada que llegó a la Luna. Hace nada más unas semanas una publicación oficial de la Fuerza Aérea del Perú sobre que existe un proyecto de construcción de un puerto espacial en Piura, principalmente muy cerca a Talara, así como se oye, un puerto espacial en el Perú que generó una gran sorpresa, curiosidad y hasta se tomó como broma en parte de la opinión pública. Sin embargo, las primeras informaciones sobre el tema indican que el mencionado proyecto del puerto espacial en Talara, Piura, se encuentra previsto dentro de un informe oficial y de plan anual de la Fuerza del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú. Es más, el tema va tan en serio que ya se espera para este año una visita de una comitiva especial del Comando Especial de los Estados Unidos. Entonces, mientras el panorama y el puerto espacial en el Perú se va precisando y van avanzando, ¿qué sabemos de los puertos espaciales? ¿Cuántos puertos espaciales hay en el mundo? ¿Cómo se eligen los lugares donde tiene que haber un puerto espacial? ¿Cómo se construyen? Y sobre todo, ¿por qué se eligió el puerto espacial en el Perú, en Talara? Además, que sería el único en la costa del Pacífico y realmente sí es que tiene una ubicación estratégica muy importante. Hola, este es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en el episodio de hoy hablaremos sobre todo lo que tienes que saber acerca del puerto espacial en el Perú. ¡Vamos! Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP, conducido por Patricio Valderrama. Nos acompaña para el programa de hoy Manuel Luque Casanave, un ingeniero en innovación tecnológica de la Universidad Nacional de Ingeniería, que además lideró los equipos de investigación de la UNI, que ganaron tres premios como primer puesto en concursos mundiales originados por la NASA. Manuel, además, es un innovador, es un apasionado de estos temas y es un investigador, aparte de esto. Manuel, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Encantado de estar en este programa y poder conversar coloquialmente sobre este impactante base, una impactante base aeroespacial para nuestro país. Es una muy buena noticia, es una oportunidad para el país, tanto en la parte económica, en la parte de desarrollo espacial y tecnológico, y también para el turismo. Ahora vamos a ver eso. También muy interesante. Desarrollo de la zona de Piura. Imagínate, es una zona que a veces está un poco abandonada, ¿no? Y quién lo diría realmente, ¿no? Comencemos por lo básico, estimado Manuel. ¿Qué es un puerto espacial? Un puerto espacial viene a ser una instalación en la cual se pueden lanzar cohetes, se pueden lanzar una serie de naves que van a ser orbitales o suborbitales. Se pueden lanzar satélites de investigación. También se pueden hacer vuelos suborbitales turísticos. O sea, modernamente ya se estila esto, ya hay pruebas que se han hecho y se reduciría mucho el tiempo de viaje, por ejemplo, entre América y Europa. O sea, son estaciones con una tecnología de primera, de última generación, para poder aprovechar las ventajas que nos ofrece el espacio. No solamente el espacio para viajar turísticamente, sino para poder hacer experimentos, como se tiene a más de 100 kilómetros de altura, en la microgravedad, para poder producir, por ejemplo, semillas que van a tolerar más las plagas, para poder producir medicinas. Porque en ausencia de gravedad, la química se mejora. Eso es muy interesante. Ah, no me digas, qué interesante. Y ¿cuántos puertos espaciales tenemos en el mundo? Bueno, hay... ¿Qué países lo tienen? ¿Qué países? Sí, te podría decir, ¿no? Estados Unidos, tiene Inglaterra, tiene Rusia, tiene China, luego hay también en Francia, en la Guyana, Kourou, ese es famoso porque justamente la Agencia Espacial Europea realiza de ahí sus vuelos con Ariane, y luego también tenemos en... bueno, principalmente en Estados Unidos hay varias estaciones, ¿no? Entonces esas estaciones van a incrementarse con el tiempo a raíz de que van a haber vuelos suborbitales. Le llaman así a vuelos suborbitales porque van a estar, digamos, a los 100 kilómetros de altura, pero al... o sea, digamos, van a tener que salir de la Tierra con un impulso muy grande, una fuerza de gravedad, venciendo la fuerza de gravedad, y van a poder orbitar la Tierra, pero no totalmente una órbita, sino poder salir de Londres a Australia, a Sydney, por ejemplo. Es un vuelo que antes demoraba 22 horas, ahora puede demorar 3 horas. No me digas. Es un momento porque al llegar a 100 kilómetros de altura, la velocidad, o sea, no tiene la tracción de gravedad, y tú puedes llegar a mayor velocidad y puedes lograr lo que no se logra con naves que estamos circulando pues a aviones a 30.000 pies o 10 kilómetros, ¿no? Claro, 10 kilómetros. Muy interesante para el turismo, para el mundo, y por eso es que la oportunidad de Talara también, porque va a haber, ese puerto aeroespacial va a poder recibir, inclusive no solamente va a tener plataforma de lanzamiento, sino también plataformas para recepción vertical de los aviones, o también tipo transbordador, pistas de decolaje, ¿no? Extensas como para ello. Claro, claro, porque algo que realmente, de repente para los más jóvenes de ahora es más normal, especialmente los aficionados al espacio, es que los cohetes aterricen, ¿no? Hasta hace menos de una década el cohete se echaba a perder, o sea, dejaba la carga arriba y se caía y se reventaba contra el mar generalmente, ¿no? Y ahora ya la tecnología está llegando a que puedan aterrizar como en las películas, pues, ¿no? ¿Te acuerdas cómo veíamos Flash Gordon perdidos en el espacio, donde su nave efectivamente paraba? Eso no era normal, eso no existía hasta hace, ¿cuántos? ¿Cinco años? ¿Seis años? Sí, algo de ocho o diez años. Ocho o diez años, ¿no? Y empezaban al mar, pues, que llegan ahí. Ahora también existen, cuando llegan, ahora que están llegando a Marte, los especímenes que están recogiendo para ser analizados, puede ser en parte en Marte o acá, van a tener que regresar y también tener una amortiguación, porque llegan, pues, tú sabes que llegan, esta llegada a la atmósfera, hay un calentamiento enorme en la nave, entonces tiene que ser amortiguada eso con materiales muy resilientes a la temperatura, pero además, el ingreso con la fuerza de la gravedad llega también, tiene que amortiguarse para no perder esas muestras en impacto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la tecnología está avanzando gracias al espacio, ¿no? Gracias al espacio está avanzando mucho en todo ámbito, ¿no? Entonces esto es una oportunidad también para el Perú, porque tú preguntabas, ¿por qué talara, no? Sí, ¿por qué talara? Sí, porque está cerca al Ecuador. Ahora, hay una cosa que también es fácil de comprender por nuestra audiencia, es que la Tierra gira a una velocidad de rotación, rotación. Entonces, imaginamos que en el Ecuador tiene mayor diámetro la Tierra, entonces ese diámetro, a diferencia de las otras partes de la Tierra, tiene una velocidad mayor, una velocidad tangencial mayor. Entonces, por eso que se escoge esas zonas para poder facilitar el lanzamiento que requieres, porque tienes que vencer la fuerza de gravedad. Por eso, por ejemplo, la central, la estación, el puerto espacial francés, o de la Agencia Europea del Espacio, está en Guyana. En Guyana, sí. Sí, está muy cerca, es el couro, ¿no? El couro es la base espacial esta, y tiene también una connotación cerca de la gravedad. Ahora, si te das cuenta, Cabo Cañaveral está en el extremo inferior de los Estados Unidos, o sea, ¿no? Entonces, ellos han hecho lo más cerca al Ecuador, también con esa finalidad. ¿Le das cuenta? Lo más cercano al Ecuador, pero para los Estados Unidos. Entonces, generalmente, si tú ves alrededor de la Tierra, y tú haces un barrido en la parte del Ecuador, o sea, de la línea ecuatorial, tú vas a ver, bueno, si vamos de Talara, vamos a la derecha, la Amazonía. Luego llegamos a Cubro, que está ahí cerca al Atlántico. Sí. Y, bueno, el asunto es que nosotros tenemos mejor clima que Cubro, porque en Cubro a veces hay unas lluvias enormes, etcétera. Claro. Y tenemos las facilidades climatológicas en Talara. Claro, hay que tener en cuenta también el fenómeno del niño, en algún momento, cada cuatro años, las estructuras que vamos a fabricar, implementar ahí. Pero te digo, por ejemplo, si tú sigues recorriendo, vas a encontrar el mar Atlántico, y luego llegas a África, y hay una serie de limitaciones. Por eso es que ve con muy buenos ojos, los Estados Unidos ven con muy buenos ojos las posibilidades de que se tenga acá un puerto espacial que facilite también y tenga una alternativa en la investigación espacial, en el lanzamiento, ¿no? Y Talara es un sitio que es muy adecuado para ello, ¿no? Y aparte, gran parte del territorio de Piura es desértico, ¿no? Entonces, favorece más el tema de seguridad, de aislamiento, de todas esas cosas. Siempre se estila cuando se instala, se implementa una base o un puerto aeroespacial, la zona de amortiguamiento. Es decir, tú solamente tienes tu zona de trabajo, los hangares, etc., donde tienes todos tus equipos de control, sino también alrededor. Porque si vemos, se lanza con un pequeño ángulo el cohete, entonces tienes que tener en cuenta que cualquier desprendimiento tenga que ser fuera de un área, y eso le llaman área de amortiguamiento, que también son una buena cantidad de hectáreas, ¿no? En Talara, creo que está pensando, según el perfil inicial del proyecto, unas 1.000 a 1.200 hectáreas. ¡Guau! Es enorme. Enorme, enorme, sí. Con zona de amortiguamiento, efectivamente, sí. Y justamente es un desierto. En la parte del desierto de Sechura sería muy interesante. Y lo que se va a hacer es una concesión, perdón, una cesión, cesión de activos. Tú sabes que es el Estado peruano el que permanece con la propiedad, pero cede a una entidad privada para que ya lo usuflute durante 30 años, ¿no? En los lanzamientos, etc., porque se va a invertir más de 1.200 millones de soles, más o menos, en esa infraestructura, la va a ceder el Estado peruano a través de Proinversión. Justamente van a hacer una convocatoria con Proinversión para la empresa privada, para esa concesión de 30 años. Entonces, eso también estamos en la fase ya, en estos días, ¿sabes? Tú, como decías, decías que van a llegar expertos del U.S. Space Command. El Comando Espacial de los Estados Unidos. Exactamente, van a llegar ahora en marzo. En marzo deben llegar. Y van a ver, verificar en el sitio, las factibilidades de la viabilidad técnica de un puerto aeroespacial. Entonces, eso es interesante porque ya le daría pie para que la viabilidad técnica de poder lograr la implementación en Talar, o en la zona de Talar. Guau, o sea, esto va en serio, ¿no? No es una de esas promesas de el tren de la costa, la carretera Iquitos, esas cosas que nunca llegan. Como decías, está en el plan multianual del Ministerio de Defensa. Sí, claro. Y Proinversión ha tomado ello y están en la fase de poder determinar la viabilidad técnica en este momento con la visita que van a hacer del US Space Command. Y de acuerdo a eso, se hacen las bases técnicas para poder convocar a la licitación de Proinversión, ¿no? Vaya. En 30 años, sí, sí. ¿Y cómo se...? Claro, claro. Pues sí, imagínate, el turismo que tiene actualmente de playas no es un turismo, digamos, de que van a tomar ahí, bueno, estamos hablando de acá todavía en unos años, ¿no? Sí. Que van a tener la posibilidad de viajar al espacio, ¿no? Este... En menos horas para llegar a Madrid o a cualquier lugar de Europa o Asia. Sí, claro. Entonces, es muy interesante eso. Pero también hay que tener en cuenta que no es una apertura turística total, ¿no? En el sentido siguiente, de que lamentablemente, pues, cuando tú sales en lanzamiento para llegar a 100 kilómetros de altura, tienes que tener, pues, una velocidad de lanzamiento más o menos... Claro, la velocidad de lanzamiento va a ser menor, mucho menor, porque se va a consumir menos combustible por estar en el Ecuador. Como te decía, la velocidad de la Tierra va a favorecer en el momento de rotación para salir hacia el este, ¿no? O sea, hacia el este porque tienes la velocidad de rotación que te favorece. Claro. Eso, por eso, se coge en la zona ecuatorial. Pero al mismo tiempo, vamos a subir lo que decimos en esa aeronave. 4G. O sea, para explicarle a la gente, 4G, o sea, cuatro gravedades. Y si ahora aquí estamos pegados a la Tierra por una gravedad, el lanzamiento te va a apretar el pecho hacia atrás contra este... porque tienes 4G. Yo me acuerdo cuando fui a a Alabama, ahí en una... en Marshall Space Flight Center, había una... una centrífuga. Sí, se ve... se ven algunos documentales, eso, ¿no? Que te meten en una cabina y... Muchos años, la gravedad. Y ¿sabes qué? Te aprieta el pecho que sientes una dificultad para respirar. Ya. O sea, si la gente tiene un sufrimiento, digamos, de... digamos, cardíaco, eso lo hace posible. Lógico. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Hay una facilidad. Que el oxígeno, o sea, te aprieta los pulmones y te dificulta la respiración. Pero se ha demostrado, han hecho experimentos justamente en Estados Unidos y también en Inglaterra, que la gente mayor, que tiene a veces las arterias un poco más duras, entonces tiene una capacidad como un condensador de acumular más el aire, a diferencia de la flexibilidad de los jóvenes. Entonces hay una... Se contrarresta esto, pero se recomienda que las personas no sufran del corazón, no tengan problemas del corazón para poder hacer esos viajes por la gravedad, ¿no? O sea, la gravedad es crítica ahí, cuatro veces la gravedad de la Tierra para poder salir y llegar, pues, a escapar de la gravedad de la Tierra. Claro, 100 kilómetros es... Hay que recordar a nuestra audiencia que el Monte Everest, el punto más alto de nuestra Tierra, tiene 8.5 kilómetros de altura. 100 kilómetros es horriblemente arriba, o sea, es muy, muy lejos. ¿La estación espacial a qué altura está? ¿46? A 450. 450. Sí, claro, 400 kilómetros. Sí, sí, sí. Imagínate, y Manuel, ¿cómo se construye un puerto espacial? ¿Qué requisitos? Ya hemos hablado del terreno, ya hemos hablado de que tiene que tener una zona de amortiguamiento. Tiene edificios, tiene pistas, tiene zonas de despegue, aterrizaje. ¿Qué tipo de tecnología se va a tener que implementar ahí? Ahí va a tener que trabajarse con, primero, la cimentación. Es una zona que no es, como está en el norte del país, Talara no es una zona sísmica. Es un buen punto. Segundo, hay que tener buenas cimentaciones, buenas cimentaciones porque los equipos ahí pesan toneladas y toneladas. Luego, la estructura tiene que ser una estructura que la tienen que hacer con resistencia a la corrosión. Claro. Tenemos ahí cerca del mar, el viento salino, se tiene que tener en consideraciones. Luego, se tiene que considerar como son estructuras altas, pero también hay hangares, hay hangares, hay lugares de control. Entonces, tenemos la necesidad de que se haga una construcción sólida de acero. Ahora también, hay mucho que se está utilizando ahora, inclusive en impresoras 3D, para poder hacer estructuras. O sea, no hay que perder las posibilidades de que se pueda implementar algunos materiales. Por ejemplo, has escuchado de la fibra de carbono, del futuro del grafeno. O sea, la fibra de carbono hoy día con el nylon representa una dureza más grande y al mismo tiempo tienen menos, digamos, menos peso, menos peso que cero, con cuatro veces, casi la cuarta parte del peso del acero y cuatro veces la resistencia del acero. Entonces, hay muchas cosas que se van a emplear materiales, evidentemente nuevos, y la idea es también que estas estructuras puedan ser modulares de modo que puedan lograr implementarse un cohete que va a tener un impulso X con otro cohete más grande. Claro. Modulares puedan crecer. Ahora, el combustible que puedan emplear también tiene ahí su almacenamiento, tienes una serie de aspectos técnicos de seguridad, hay mucho aspecto de seguridad tanto en la construcción como en la operación, todos los protocolos que se tienen que implementar. O sea, nosotros en Sudamérica, salvo en la Guyana, no se tiene la experiencia. Entonces, yo entiendo que debe haber empresas extranjeras que van a concursar con proinversión y la construcción y se va a valorar mucho la experiencia en la construcción de puertos espaciales, ¿no? Aeroespaciales. Y la idea es esa, ¿no? De que implementen lo mejor de la tecnología. No vengamos con tecnologías un poco anteriores, pasadas, porque ahora sí ha avanzado la tecnología y se puede monitorear directamente los lanzamientos en forma remota, se tienen que hacer pruebas, validaciones y protocolos de validación después de la construcción. O sea, en el Perú a veces ya está listo, no, se tienen que hacer protocolos, protocolos tanto de operatividad como de seguridad, ¿no? De modo que se garantice la efectividad y esto por eso la experiencia que tienen en los Estados Unidos, en este caso que va a venir el Comando Espacial de los Estados Unidos, van a ser las recomendaciones del caso porque ya han tenido experiencias de construcciones en otros lugares. Eso es importante, Patricio. Sí, por supuesto. Y ahora, sí, pues se van a lanzar cohetes desde el Perú, qué increíble eso. ¿Cuánto tiempo demoraría la construcción de un puerto espacial? Yo calculo que debe ser no menos de dos años, no menos de dos años. Ah, no es mucho. No es mucho, no, no es mucho. Y sobre todo que depende de la cantidad de inversión y de equipos de trabajo que van a tener ahí, pero sí la validación y todo va a recorrer, va a tomar unos tres a cuatro años, porque hay que tener en cuenta que se tienen que hacer pruebas previas antes del lanzamiento de efectivo. Hay que ver si es que en qué época del año también. Ahora, eso también es una cosa interesante que la gente se dé cuenta. Tú lanzas un puente, digamos, a la Luna o a Marte, no lo lanzas en cualquier época del año. Tienes que ver cómo es la trayectoria del otro planeta para que cuando tú lances los puentes en la zona más cercana a ti. No, no esa zona, que cuando llegue los dos se van acercando, lleguen exactamente a un punto de coincidencia de modo que pueda lograrse. Entonces, va a haber necesidades de identificar en ese caso cuáles son los puertos espaciales más convenientes de acuerdo a la posición de los astros y luego llegar allí con los experimentos. Porque lo que más se busca en este momento de repente es llegar a la Estación Espacial Internacional para, por ejemplo, Perú, por seguridad alimentaria, necesitamos mejorar nuestro rendimiento de toneladas por hectárea de quinoa o de productos naturales. Perú dice, ok, en este cohete vamos a lanzar un elemento que, un experimento que se llama carga útil para que se desarrolle en la Estación Espacial Internacional cuando se lance de toneladas se desarrolle una mejora en la quinoa, una mejora en rendimiento de medicamentos de tal tipo o mejora de la maca o nuestro producto de bandera, una mejora en el arándano, por ejemplo, en cuanto a rendimiento por hectárea. Entonces, esos experimentos Perú los puede preparar, mejor dicho, los prepara para que sean en la Estación Espacial, claro, no va a haber tal vez un astronauta peruano o un científico peruano ahí, pero sí, el encargo es para realizar una investigación que beneficie a nosotros en la Tierra y lo que es lo que más nos perjudica en este momento es la seguridad alimentaria. La población sigue creciendo y no tenemos ampliación de frontera agrícola, tenemos muchas zonas áridas, entonces, esto también es un beneficio a la Tierra, no solamente al logro espacial, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo tú ves la participación del Estado peruano, del Perú, de los investigadores peruanos en este futuro de lanzamientos de cohetes? Supongo que tendremos que multiplicar nuestra innovación en ciencia, nuestra inversión en ciencia y tecnología por 10, por 20, para estar a la altura, ¿cómo lo ves tú? Exactamente, exactamente, se necesitan formar cuadros y justamente en la UNI soy el coordinador de la carrera aeroespacial, hemos diseñado ya los cursos, los sílabos de la carrera aeroespacial que se piense implementar a partir del próximo año, entonces, en estos dos primeros años, los primeros años son estudios generales, como en todas las universidades y en la UNI son estudios generales de ingeniería básica, física, química, etcétera, básica, pero en ese tiempo va a haber la oportunidad de poder, ya para cuando llegue después de dos años, en el 2027, se inicie ya, o sea, ya va a haber alumnos que van a estar en el quinto ciclo, ¿no? Y en ese quinto ciclo ya van a tener cursos aeroespaciales, entonces, para eso tenemos la necesidad de tener, tenemos muchos, no muchos, pero hay algunos egresados de la universidad que están trabajando en áreas aeroespaciales en Francia, en Estados Unidos, y también nosotros estamos viendo que tenemos convenio con algunas universidades de Francia y de Brasil para poder enviar a algunos egresados para que puedan estudiar una maestría ahí en la carrera aeroespacial y regresar como profesores acá de esta carrera en la universidad. Entonces, de esa forma también es posible que, pensando en voz alta, que tengamos en Piura también un branch, o sea, una rama donde podamos estar con ellos y puedan practicar directamente en el área, ¿no? Por supuesto. Desde el momento de la construcción. El puerto espacial, si bien es cierto, Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, es propiedad estatal de los Estados Unidos, no es propiedad del Estado, y lo opera, es una propiedad federal, exactamente, lo opera la NASA, que también es una, es una, es un ente estatal de los Estados Unidos, mucha gente piensa que es privado, no es del Estado, de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién operaría el puerto peruano? ¿Sería este, Conida, una nueva institución, una institución extranjera, la Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea peruana, sí, ya la Fuerza Aérea hay, han enviado sus, este, sus cuadros allá, está el, 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 jefe institucional de Conida es el general Melgar, también es de la FAB, la FAB como entidad, te das cuenta, estatal, así como la NASA en Estados Unidos, o el Comando Espacial de los Estados Unidos, descansa en, en su Fuerza Aérea, su Fuerza Aérea, y, evidentemente, hay, este, prepara, hay gente preparada también en la Fuerza Aérea, que pueda asumir, este, estos, estos roles de supervisión, en la, en el caso de, por parte del Estado peruano, monitorear la construcción, plantear cuáles son, este, los adicionales o los complementarios que pudieran tenerse en esta estación espacial para, para poder, este, lograr los objetivos de la Fuerza Aérea, también, porque tiene que capacitar sus cuadros, entonces, hay todo un, este, tema de, de integración de capacidades en, en este proyecto, ¿no? Entonces, es un proyecto beneficioso, es una oportunidad para el país, porque no todos, como decíamos, no todos están cerca al Ecuador y con un desierto como tenemos nosotros en, claro, es una oportunidad que, que no la tienen, tú sabes que pasas ayer, pero ya, ya no es desierto, están, y hay, este, floresta en la costa, entonces, eso es muy interesante, que ni siquiera lo tiene Kourou allá en, este, en Guyana. Por supuesto, claro que sí, ¿por qué? Y, y nadie, nadie mejor que tú para explicar eso, ¿por qué tenemos que invertir en, en, en un tema así que nos suena tan lejano cuando mucha gente te dirá, oye, pero Talara no tiene desagüe, Piura, no tiene agua todo el año, esto, ¿por qué tenemos que invertir en un, en un, este, en un puerto espacial? Cuéntanos, por favor, la, la importancia de crecer también en esos aspectos. Pero, como, este, decíamos, tenemos unas necesidades en el país, ¿no? Claro. Ahora, las prioridades de inversión, esta es una oportunidad para que el país, este, desarrolle en la parte, en el área norte del país, de nuestro país, en la parte de Piura, en la región Piura, porque hay una mejora. Ahora, ¿por qué si hay otros problemas prioritarios en el país tenemos que invertir? Porque eso sí va a redundar, va a redundar en beneficio, porque esa, habrá una rentabilidad también para el Estado, ¿no? para la región. Va a haber, este, mucho trabajo. Ahora, efectivamente, se tiene que mejorar con esto, digamos, este, la infraestructura sanitaria, infraestructura de pistas y carreteras en la zona, nuevas escuelas, mejoras en, va a haber empleabilidad, ¿no? Empleados, temporales para la construcción, pero después va a haber una serie de servicios, o sea, alrededor. Pero, claro. Servicios, así como alrededor del aeropuerto hay servicios en aeroportuarios, ahí también va a haber servicios de mantenimiento, servicios de logísticos para, eh, suministrar los elementos del, del consumo operativo diario. Por supuesto. Capacidad, va a haber intercambios con, con otros países también, va a haber turismo, va a haber turismo, claro, en casi un mediano plazo, turismo, luego va a haber también este desarrollo regional y, y general del país, ¿no? ¿Y por qué? Porque también en, en el futuro, ¿no? La carrera aeroespacial no solamente es posicionarse en Marte, en Júpiter, en lugares, sino también es de participar, ¿no? Perú, ya que estás acá, ok, yo necesito seguridad alimentaria, necesito mejoras en la, en la salud, en tal área específicamente. Entonces, Perú arma ese experimento y lo, y tiene ahora las posibilidades inclusive de poder, eh, lograr cohetes, eh, peruanos. Justamente, este año se cumplen 150 años del nacimiento de Pedro Paulet. El gran Pedro Paulet. Conida, este, va a lanzar un cohete, digamos, este, a 28 kilómetros de altura, después va a lanzar más allá, más adelante a 100 kilómetros, ya está en los planes de Conida, y esto va a ser con un cohete nacional. Claro. Y, y tenemos, mire, tenemos una riqueza enorme en minería, en materiales, y es posible que, algunos de los ingredientes para mejorar la catalización, catalización del combustible, etcétera, lo tengamos ahí, escondido en nuestros minerales, o sea, es posible que también se desarrolle esa capacidad de poder decir al mundo, tenemos los materiales para poder, este, tener combustibles sólidos, ¿no? O líquidos, ¿no? Los que podamos ofrecer para poder lograr el desarrollo espacial del mundo. O sea, tenemos esa oportunidad de participar, ¿no? De participar, y esto va a traer cola en el sentido de que mejoras en, en este, no solamente en la empleabilidad de ingenieros, sino también de todas las áreas colaterales, en logística, en alimentación, en mejoras, este, locales de Piura y de Talara, ¿no? No, y si, y si vemos el, el pasado, ¿no? Este, donde, donde ahora hay una enorme ciudad llena de economía, donde se vibra, este, que, que depende de Cabo Cañaveral, en los años 40 eran pantanos, o sea, no había nada, ¿no? Este, y estoy seguro que con el puerto espacial, o sea, la, la inversión, la modernidad, la salubridad, todo va a llegar a Piura y a Talara de golpe, ¿no? Porque, como bien usted lo ha explicado, Manuel, estos técnicos, estos, este, los trabajadores, tanto en la construcción como en la operación del puerto espacial, tienen que vivir en algún lado, sus hijos tienen que ir a algún colegio, tienen que comer, tienen que haber mercado, tienen que haber pistas, tienen que tener agua, entonces, eso llega de golpe, y un ejemplo que se me estaba ocurriendo es, el shock que tuvo Lima, eh, antes y después de, de los Juegos Panamericanos, del 2019, ¿no? Este, ¿quién se iba a imaginar que en Lima iba a haber, pues, una cancha de badminton, accesible para todas, todas las personas, ¿no? Tuvo, tuvimos que tener el tema de los panamericanos, se construyó infraestructura deportiva, de gran calidad, y quedó, no quedó, ahora tenemos, un montón de canchas, todo, y al punto que, que Lima va a volver a ser sede de los Juegos Panamericanos, ¿no? Porque ya, la infraestructura, ya está, exactamente igual con el puerto espacial, ¿no? O sea, ya ahora, Talara, va a estar en el ojo, de, de cualquier país que necesite, lanzar un satélite, una cosa, ah, mira, hagámoslo desde, desde el Perú, que desde ahí se puede. Claro, porque cada país, así como tenemos nosotros, necesidad de mejorar nuestra alimentación, seguridad alimentaria, yo quiero ver, hacer un experimento, porque yo tengo estos recursos, y lo va a hacer a través de, el vuelo aeroespacial que sale de Talara. Entonces, todo esto va a ser ingreso para el país, ¿no? Sí. Claro, claro, lo que pasa es que a veces es, como estamos ahora, todo, todo nublado, lleno de espinas, lleno de ramas, es bien difícil ver, más allá, de, del camino, ¿no? Pero, es algo, es algo necesario, ¿no? Es algo que, que se necesita, y qué bueno que se haya dado la oportunidad. Manuel, ¿tú cómo ves, una vez, ni siquiera ya construido, una vez que se comience a construir, ¿cómo tú crees que tiene que cambiar la currícula de, 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 de las universidades, en ingeniería, en construcción, en economía, ¿cómo tenemos que comenzar a ver este, este Perú de la, de la aeroespacial? Bueno, este, considerarlo como así como el tema medioambiental ingresó como transversal a todas las carreras. Claro. Considerar que ese, el tema de, de, de aeroespacial, va a tener que tener una participación, por ejemplo, yo diría, que, en el caso de, desde, los estudios básicos en las universidades, los problemas de física, o los problemas de matemáticas, tengan que ser relacionados, por ejemplo, con la velocidad del cohete que sale de tal lado, a tal velocidad, con este, relacionado, por ejemplo, con, el impacto, o sea, la gravedad, o sea, si tenemos un sistema de gravedad tal, cuando tienes menos gravedad, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es, por ejemplo, el caso típico, si tú tienes, hay, hay dos cosas, ¿no? Hay buenos orbitales y suborbitales. A ver. Los orbitales, son aquellos que justamente orbitan la Tierra, y tienes a 100 kilómetros. Los dos salen a 100 kilómetros. Igual, tú crees que, en el caso de, tú llegues acá, a hacer un vuelo, por ejemplo, de Londres a, a Australia, en dos horas. Entonces, 100 kilómetros. Lo que pasa es que, la velocidad que tú tienes, que tú, que tú logras para llegar en impulso a 100 kilómetros, y para que pueda orbitar, porque no tienes que, cuando es turismo, no orbitas, tú sales, y regresas, no orbitas la Tierra, o sea, no orbitas completamente la Tierra, mejor dicho. En el caso de los otros, orbitan, pues, así como el satélite peruano. Ah, es otra cosa, tenemos el satélite peruano. Ah, por supuesto. El Perú SAT. Entonces, eso complementa también la parte aérea espacial del Perú, porque el Perú SAT, por ejemplo, hace un vuelo de 16 órbitas al día. 16 órbitas al día que están programadas así, se cubre el territorio nacional, tanto para defensa, como para poder, este, Para investigación. Para monitorear, este, digamos, la agricultura, monitorear una serie de cosas. Y es un métrico, o sea, ¿sabes cuál es la resolución? Sí. 70 centímetros. Imagínate. Con eso, pues, tienes la posibilidad de poder mejorar tu agricultura, identificar, o sea, tienes cámaras multiespectrales, diferentes espectros, para poder identificar recursos, ¿no? Eso es interesante. Entonces, se complementa con el tránsito. Ahora, lo que decíamos también es de que las universidades tendrían que tener problemas determinados relacionados con el espacio. Por ejemplo, te digo, lo que te decía, el vuelo orbital, cuando orbita, es porque llega a esa posición y hay un compromiso. La gravedad va a tender siempre a atraer al objeto hacia la Tierra. Eso tienes un, ¿te acuerdas en el colegio? Decían la velocidad centrífuga. Sí. Fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga, mayor fuerza con velocidad. Entonces, cuando te llegas a la horita de 100, de 100 kilómetros, tienes el compromiso que te va a traer el satélite para regresarlo, pero tú tienes la manera de escapar. Tienes una velocidad tangencial. Sí. Entonces, esa te crea una fuerza contraria a la gravedad. ¿Te das cuenta del problema de física? Contra la gravedad y mantiene el equilibrio en esa órbita. Y te quedas ahí. esos ejemplos en el colegio, en la universidad, ya pueden ser considerados en los primeros ciclos que todo el mundo lleva matemáticas, lleva los cursos de física. Entonces, de modo que se apertura una nueva oportunidad de enseñanza, pero al mismo tiempo también en la medicina. Porque tú sabes que cuando han llegado los astronautas, han estado mucho tiempo en la estación espacial, llegan acá y con una debilidad muscular. Porque como tienes microgravedad, tu cuerpo durante miles de años de evolución siempre ha bombeado el corazón arriba y a las piernas. Como no tienes gravedad, o sea, por gravedad, bajar las piernas. Ahí no va a bajar. Entonces, se siente un poco falta de irrigación, no caminan muy bien. Entonces, todo eso tiene que aplicarse ya a la nanomedicina. Ahí, yo podría, por ejemplo, nanobombas, nanobombas en determinadas arterias femorales para que bombeen un poquito más adentro, a la superficie, digamos, a las venas y de los miembros inferiores del ser humano de modo que contrarrecen la gravedad. Por otro lado, también tenemos retos para la ingeniería. Hacer, digamos, si llegamos a Marte, Marte, tú sabes que perdió hace como 500 millones de años su atmósfera. Sí, claro. Que se evaporó el agua. Solamente hay, se supone que hay agua entrampada, eso lo están viendo en Percibiras, en el robo de Percibiras. Y esa agua nos puede generar, pues, se puede generar con electrólisis, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno para el regreso de combustible a la Tierra y oxígeno para respirar porque la atmósfera de Marte es pues 95% de CO2, irrespirable. Entonces, NASA y otras entidades están trabajando en eso para poder tener un módulo específico para astronautas. Pero lo crítico también ahí es que si tú estás ahí expuesto, tu traje de astronauta puede ser atravesado por los rayos cósmicos alfa abiertos que son de alta frecuencia y pueden entrar a la sangre ionizando, son radiaciones ionizantes. tenemos que, si vamos allá, tenemos que tener también infraestructura. O sea, hay posibilidades de construcción también para poder lograr esos paraguas digamos paraguas como Sheldon como Blindaffin para evitar que tengamos el sufrimiento en cada cápita que se construya de los rayos cósmicos. Como también no vas a llevar materiales para construir allá. Lo que sigo proponiendo justamente a NASA es llevar impresoras 3D. Impresoras y que construyan con el material de allá. Claro. Exactamente. Sí. Lo que llegamos de acá y ahí vemos algunos elementos para hacerlos, digamos, multiplicarlos allá y sirven para hacer los ladrillos pero con los regolitos. Los regolitos son los residuos de los asteroides que han caído en esos planetas y entonces armas tu hábitat allá. Imagínate. Porque no vamos a poder llevar los materiales. Entonces, hay todo un reto interesante a todas las carreras no solamente en Estados Unidos sino en el Perú también de poder plantear nuevas, las tesis, las nuevas tesis que se pueden hacer en la parte de economía, en la parte de logística también. La logística. O sea, imagínate. A mí me parece como si estaríamos hablando de una fantasía, ¿no? Pero es algo que se está comenzando a dar y es una realidad en el Perú, ¿no? Que se van a lanzar en un futuro cohetes desde el Perú y vamos a poderlos ir a ver, ¿no? Vamos a poderlos estar por lo menos cerca. Va a salir en las noticias. Va a estar que... El futuro, Manuel, es sin lugar a dudas increíble para nosotros. Sin antes. El tiempo, el tiempo es... Mira, qué cortísimo ha quedado el programa de hoy, Manuel. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Ha sido un enorme gusto tener contigo y tenemos que volvernos a juntar para hablar de tus proyectos en la UNI y para ver más sobre los avances de esto. Hay temas interesantes como el cambio climático que se nos avecina y cómo podemos nosotros contribuir a prevenir, ¿no? Porque sabemos que cada cuatro años nos viene el fenómeno del niño y qué podemos hacer y qué podemos hacer para ello. En algún momento podemos conversar sobre ese tema. Sin duda. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un enorme gusto. Felicidades también. Encantado de estar en mi programa. Y amigos, muchas gracias. En el programa de hoy hemos aprendido todo acerca de los puertos espaciales como lugares estratégicos, por qué son tan importantes en este mundo tan acelerado en ciencia y tecnología, pero también ya sabemos ahora mayores detalles del proyecto espacial del Perú. ¿Por qué en Piura? ¿Por qué en Talara? ¿Se imaginan ustedes todo lo que se viene a futuro desde el punto de vista de la construcción, de la innovación, del tema de control de terreno, control ambiental? Esto, sin lugar a duda, es un gran avance para todos nosotros y más bien para ofreciando una conocida frase. Ojalá que este sea un primer paso para los peruanos y un gran paso para el Perú. Hasta la próxima. Gracias, Manuel. Hasta la próxima. Ciencia al día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.